Estamos con la figura del partido con Dixon Rentería. Bueno, Dixon, ha salido un partido perfecto para ustedes. Ganar como visitante 4 a 0 sin tener fisuras, sobre todo en la defensa destacada comentarista, que la verdad que todos los centrales, los tres centrales, habían jugado realmente muy bien. Bueno, primero que todo, agradecer por ese partido tan bonito que tuvimos el día de hoy. Venimos trabajando durante la semana para hacer estas cosas que se vean reflejadas aquí en el campo de juego. Bueno, hoy no fue de gran manera, igual que el partido anterior. Hemos compaginado muy bien en la parte defensiva. Bueno, y eso nos está dando resultado hoy en día. ¿Te sentís cada vez más cómodo con tus compañeros? Sí, creo que ya me até lo suficiente. Entonces ya me siento más suelto, más tranquilo a la hora de jugar. Me he acoplado muy bien con ellos. Hemos sistematizado muy buenos movimientos entre todos. Y bueno, eso es lo que nos está dando resultado. Ya nos queda sino solo pensar en el próximo partido que se nos viene, que es el día viernes. ¿Cómo hacer para sacar con tanta potencia los laterales? Bueno, primero jugaba mucho baloncesto. Ah, ahí está el secreto. Ahí está la potencia en mis brazos. Bueno, la he seguido perfeccionando y bueno, ahí voy mejorando y sacando cada vez más largo. Y también la capacidad de salto viene del baloncesto. Sí, también, también trabajé mucho eso cuando estaba en mi infancia. Bueno, hacía los dos deportes al mismo tiempo y lo que me favoreció fue el baloncesto. Y bueno, ahorita lo estoy poniendo aquí en práctica en el fútbol. ¿La última? ¿Te gusta el fútbol argentino? Sí, me ha gustado, la verdad me ha gustado mucho porque es un fútbol más aguerrido. Que uno tiene que lucharla para ganar los partidos. Y bueno, hoy tuvimos una victoria maravillosa y nos vemos contentos.